Qué sopa mi gente, tenemos unboxing y esta vez vamos a hacerlo con esta arena que está bien bien pifiosa y si estás en esa onda como retro o quieres empezar a explorar esa onda retro esto es para ti, esto se llama el Crossley Cruiser Plus Turntable, literalmente es un maletín tocadiscos, yo no sé si se acuerdan de esos discos viniles grandes o había uno más chiquitos pero unos grandes que hacían música o donde salía música y bien complicado explicarles exactamente cómo se hace pero son unas líneas finitas donde pasa una aguja y crea música para esto sirve pero es un maletín o sea que lo hat es que es portátil y tiene varias cosas bien high tech que vemos hoy en día o sea que tienes lo retro con lo moderno y es una manera súper fácil de agarrar esos discos que tienes tirados en tu casa y escucharlos y disfrutarlos o si estás apenas como empezando a entrar en la onda de que quieres escuchar viniles porque todavía los venden por ahí y no quieres escuchar viniles quieres comprarte un par y quieres tener tú como tu colección esto está perfecto para empezar porque es portátil es bonito y además tiene buen precio así que vamos con los unboxing este modelo en particular fue el que me gustó a mí porque lo que les dije es todo en uno es un maletín con tocadiscos y además tiene esto que está aquí son bocinas integradas entonces pones el disco pones play y no necesita más nada ok si tienes otras bocinas también funcionan pero trae sus propias bocinas dentro de la caja o sea que está perfecto porque te lo voy a llevar para cualquier lado además lo conecta a la corriente pones tus discos y tienes música vamos a ver los boxeos ok par de forma ahí esta es la conexión no es usb ser y nada de esa fiesta es de los conectores de los conectores de eso y si con su cable para la corriente vamos a sacar esto de la caja tiene la agarradera de maletín y se me cayó las instrucciones manual garantía lo más probado entonces vamos a abrirla aquí está el maletín literal es un maletín como de esas que usaban en los tiempos antes para las oficinas eso es lo que parece súper portátil vamos a abrir esto aquí esto y literalmente eso es todo tú viene recubierto como de vinil está bonito el color está bien en el color que es como un chocolate rojo vinoso está bien bonito entonces ahí está el tocadiscos ahí donde pones el disco esa es la aguja y un par de controlcitos ahí para hacer diferentes cosas ok estas son las bocinas que de hecho están bien bonitas lo cool es que esto viene equipado con bluetooth tiene con bluetooth para adentro y para afuera qué significa eso significa que al yo aprender el bluetooth de esto que puedo conectar mi celular y puedo poner spotify y uso las bocinas de esto o sea que también es una bocina portátil doble función está muy acá y lo otro que puedo hacer es poner mi disco poner mi aguja y producir esa música en una bocina una bocina externa que todos tenemos una de esas por la casa y si no tienes pues ya saben dónde comprarla eso es cool porque puedes usar las bocinas de aquí puedes ir a unas bocinas mejores unas bocinas externas para escuchar tu música tus discos que se escuchen pretty pretty para eso tienes ese botoncito que está ahí ese botoncito que está aquí donde simplemente le das un switch de un lado para otro fono es que lo vas a escuchar aquí y bluetooth es que quieres transmitirlo vía bluetooth entonces aquí también vas a encontrar un par de controlcitos adicionales donde tienes el pitch o el control de tono eso es lo que ajusta es cómo se escucha la música y tiene el power y volumen obviamente en la parte de aquí y puedes conectar audífonos o sea que tienes bocinas bocinas portátiles por bluetooth y tienes audífonos aquí también y obviamente pues esto es la aguja aquí tiene dos botones esto si vas a notar está un poquito como suelto esto es por si brinco un poquito el disco esto es para evitar golpes o evitar la brincadera del disco se tiene un poquito de como unos resortes ahí esto que está aquí es una tapita para los discos 45 que son los discos que son un poquito más chiquitos eso lo pones aquí porque el huequito donde van amarrados un poquito más grande después es el adaptador aquí y pones el disco que normalmente es más chiquito entonces qué más tiene aquí tiene para controlar la velocidad los discos de vinil se escuchaban a cierta velocidad entonces aquí tiene 33 un tercio 45 78 rpm revoluciones por minuto entonces dependiendo del tipo de disco le vas ajustando eso para que obviamente se escuche bien todos los discos que tienen una velocidad a la cual deben ser tocados si los pones a otra velocidad va a sonar así eso no no quieres entonces dependiendo del disco le regulas la velocidad que más hay en la caja o en el maletín tiene esto que está muy bueno aquí abajo son las patitas para cuando lo pongas así sobre la mesa para tocar tus discos y en la parte trasera tienen la entrada de el conector de corriente tiene otra salida auxiliar para conectar obviamente las bocinas y tiene una salida rsa que esto es para darte mejor mejor salida de audio todavía esto es para conectar algún componente algún equipo con los cablecitos rojo y blanco eso no se se acuerdan antes con este rojo y blanco son pues para para conectar la aguja que trae esto aquí está aquí abajo trae una aguja que lo que pones encima del disco esta aguja es la np6 y es un cartucho de cerámica es importante porque eso te da obviamente calidad la calidad de audio que se transmite para directamente proporcional al disco que pones y a la aguja calidad de aguja que tienes eso es súper importante pero bueno esto está súper cool porque porque es literalmente un maletín todo en uno todo tienes aquí no necesita más nada pero si quieres subir la calidad obviamente pues con unos bocinones pegado a esto puedes conectar tu bocina bluetooth si quieres un poquito más escándalo pero todo viene en este maletín cosa que está brutal además de esto sólo necesitas tus discos y cuando puedes guardar en cualquier lugar como si fuera un maletín o lo puedes dejar exhibido que de hecho el maletín es súper bonito y lo puedes dejar exhibido con tu disco de vinila y listo para cuando quieras escuchar tu canción así que esto está súper cool si quieres comprarte uno ve a gift y things ellos están en el parque industrial de costa del este donde tienen un poco todo de gallets chechere y cosas me encantan estas tiendas porque son llenas de chechere y cualquier curiosidad que te puedas encontrar pero bueno esto lo venden aquí hay varios modelos inclusive hay varios colores que puedas buscar para decorar con los mismos tonalidades que tengan en la casa entonces eso es súper importante tiene un poco colores que puedes comprar así que si estás interesado entrar en este tema de los discos viniles va a buscar el tuyo si estás buscando un regalo también sirve así que ya sabes nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo